Bienvenidos a uno contra uno en un duelo de machos, alfa, inmemorable. Estoy aquí con Stowen is my name. Y estoy aquí con el puto Stowen is not name. Y vamos a hacer un duelo Nitalik vs Nitalik. Y la gracia de esto es que cada vez que uno manda al otro, el otro tendrá que darse una vuelta con el pelo en la cara. ¿En serio? ¡No! ¿Por qué? Vale, ha llegado el momento. ¡No! ¡Joder! Una vuelta fresca, man. ¡Ah, tío! ¡No! ¡Madre mía, que traigan! ¡No, tío! ¡Pero qué pe... ¡Joder, tú! ¡Eso in esquiler del esquivo, tío! ¡Uf! Estás en toda la boca. ¡Estás rica! ¡Pero, tío! ¡Oh! ¡Me has tirado el flash! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡No! ¡Yo creo que para que se aguante hay que hacer un par de vueltas! ¡Ahh! 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 ¡Qué p... Tío, estoy jugando con un hueco menos. Eh, eso es trampa. Tío, me está haciendo un hueco más. ¡Te tengo que moverla! ¡Te tengo que moverla! ¡Cómo va! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Adiós! ¡No lo puedo creer, tío! ¡No me gusta este juego! ¡No me gusta! ¡Está bueno! ¡No me gusta este juego! Estoy acabado. ¡No me lo creo! ¡Está lo dejo! Me lo tiro en plan... Sí, sí, una vuelta. ¡Has llegué una vuelta! Vale, vale, aquí ya. ¡Abre, gelipollas! ¡Espera, que tengo puesto un alarma! ¡No! ¿Qué ha sido? ¡Hostia! ¡Hostia, que trampa! ¡Que es un alarma! ¡No! ¡No me ha dado! Ya puedes rezar lo que sepas. ¡No! ¡No me ha dado! ¡Jajaja! ¡No me ha dado! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Jajaja! ¡No me lo creer! Es un peor níalico, otra níalico... ¡Hijajaja! ¡Jajaja! ¡Joder... Jaja. Una falla Estoy muerto Se me cae la baba Así me gusta, así seguro que gano Me la suda ¿A qué quieres? ¡Es mi momento! ¡Suscríbete! ¡Joder, Dios! Yo no me lo he dado ni hijo puta, yo paso, ya no puedo Bueno, dejamos aquí Páquina porque me da miedo que me pongas de otra vez Porque me destruyes Nada, chavales Esperemos Que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Adiós